Frente a esas dificultades, yo quiero presentar frente a ustedes, diputados, diputadas, un conjunto de decisiones integrales, un plan integral de atención social y económica del año 2015, que permita utilizar como ventaja los avances del modelo de distribución justa que ya nuestro país tiene instalado, como ventaja para poner un cortafuegos, una gran barrera de protección sobre las amenazas económicas y sociales contra nuestro pueblo. Nuestra gran ventaja es el modelo que tenemos, que hemos construido, que hay que cuidarlo, que hay que profundizarlo y que hay que corregir lo que hay que corregir, pues. Donde hayamos cometido errores evidentes, hay que dar un paso valiente de rectificación, de corrección. Por eso quisiera anunciar un conjunto de inversiones, de decisiones en el campo social, en el campo de la infraestructura y en el campo económico. En primer lugar, en el campo social, en el año 2015 vamos a implementar un plan especial de protección a la familia venezolana a través de la familia venezolana a través de la familia venezolana a través de la gran misión hogares de la patria, teniendo como meta proteger durante este año 2015 con políticas integrales de atención a los niños, de profundización de las pensiones a la familia, a la mujer venezolana, la protección de 500 mil hogares durante el año 2015. Por eso convoco para el 31 de enero y primero de febrero, sábado y domingo, 7 y 8 de febrero, a el gran censo nacional de la gran misión hogares de la patria, mujeres de la patria, los convoco para que podamos hacer una integración de todos los proyectos ya aprobados con recursos y lograr la meta de 500 mil hogares en el año 2015. En segundo lugar, la gran misión o la misión jóvenes de la patria, Robert Serra. El año pasado aprobamos la ley de la juventud productiva que ya está en fase de activación de la gran misión. Estuvimos en el proceso de captación y preparación de los 23 mil activistas de la gran misión que van a ir a todas las bases de misiones socialistas y en el campo de la protección de la juventud venezolana. Bueno, he decidido aprobar los recursos el día de hoy para aumentar a 200 mil becas para los estudiantes de educación media y elevarla de 200 bolívares a 500 bolívares. 200 mil becas para los estudiantes de los liceos de la patria. Igualmente, en el campo de la juventud quiero anunciar el incremento del 30% de las becas universitarias que aumentarían a 2 mil bolívares promedio y el aumento hasta 250 mil becas universitarias para los estudiantes universitarios de la patria. Además está decir, como se lo dijimos en el 2013, estudiantes de las universidades, 2014, este año están garantizadas todas las inversiones presupuestarias, todas, para mejorar el funcionamiento de nuestras universidades. Hay un conjunto de contratos colectivos que se van a debatir, trabajadores, obreros, profesores. Le he dado órdenes al Ministro del Trabajo que active las comisiones y al Ministro de Educación Universitaria para que se sigan debatiendo en el marco de esta situación todas las contrataciones colectivas de nuestros trabajadores a todo nivel, obreros, empleados, profesores. Igualmente, en el campo de la vivienda. Nosotros llegamos en el año 2014 a la meta de 673 mil 416 viviendas entregadas. La meta, ustedes saben, 3 millones 2019. Bueno, si queremos lograr esta meta, nosotros este año tenemos que terminar 2015 y entregar 400 mil viviendas año 2015. Y para ello estoy aprobando una inversión de 204 mil 978 millones de bolívares de inversión directa y de la cartera de la banca pública y privada. Estos recursos ya están inyectándose para lograr la meta de 400 mil 400 mil viviendas. Igualmente, en el programa de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Hemos estado perfilando lo que son las metas para el año 2015, en el año 2013, el último trimestre y el año 2014, logramos activar 127 corredores que benefician a un poco más de un millón de familias. Por ahí debe estar el General Quevedo. Un poco más de un millón de familias. Un millón 100 mil familias. Este es un programa maravilloso. En China terminamos de concretar acuerdos para traer las inversiones e instalar importantes industrias vinculadas únicas y exclusivamente a la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Nos hemos colocado la meta y estoy aprobando los recursos para en el año 2015 llevar de 127 corredores a 200 corredores y beneficiar a más de 2 millones de familias.